Regidor, Jorge Luis Sánchez, regidor. ¿No te gusta decirlo? Vamos a poner los números en contacto. Señores, esto es serio. Las personas han estado criticando en las redes sociales de que el ministro de Educación, junto con el ministro seleccionado por el nuevo gobierno, manden a sus niños a la escuela como semipresencial. Lo que entendí en lo que leí de lo semipresencial era que las personas, como que los niños iban un día sí, un día no. Un día sí, un día no. La gente puede llamar al 809-725-0505 o puede comentar en este video que va a salir en las redes sociales de YouTube y Facebook, de que si usted está de acuerdo de llevar a su niño o a su niña en estos tiempos de pandemia a las escuelas, porque durante mucho tiempo, yo personalmente, yo no estoy de acuerdo, tengo una niña que todavía no está en la escuela, es muy chiquita todavía, pero tengo dos sobrinos. Entonces, se me hace difícil que mi hermana mande a los dos niños para allá, porque uno no sabe. Independientemente de que tengan todos los cuidados, tenemos que buscar otra forma. Vi muchas opciones. Y una de esas opciones, don Luis, no sé si tú estás de acuerdo. Ustedes, no sé si hay mucha gente que se acuerda cuando daban clase en radio antes. Sí. Sí, en radio. Santa María daba eso. Sí, sí. Y el Canal 4, que yo no sé lo que ha pasado con el Canal 4, porque el Canal 4, el Canal 4 era uno de mis canales favoritos. Y el Canal del Gobierno. Del Gobierno. Que yo espero que cuando Luis llegue ahí, que le haga una remodelación al Canal 4. Y que los niños tengan, en conjunto con los padres y con los profesores, un programa que te mande, un programa de televisión, puede ser, pueden contratar hasta Telenor, una obra específica, si no quieren hacerlo en el 4. Sí, para variar. Para variar. Puede ser, hay en el Canal 4, porque hay personas que entienden, hay sitios de República Dominicana, que no les llega el Internet, que eso es otro problema, que se les hace difícil, porque hay personas que creen que el país entero está conectado por Internet. Hay una gran zona de República Dominicana que no tiene todavía su Internet, señores. No es igual. Ese sur para allá. Y que también a veces usted puede estar en un sitio donde hay Internet, pero hay gente que no lo paga. O sea, no puede pagarlo. También hay gente que no puede pagarlo, o sea, por su condición económica. Pero es buena, fuera buena idea. No sé si ustedes se acuerdan, antes que había uno, no era uno muñequito, eran como una serie que daban, antes de Pituca, Pituca no, María Moñito, y programas infantiles, que yo me acuerdo que eran japoneses. En eso estaba, para que el más te busque lo que se llama niño en crecimiento. Busque niño en crecimiento japonés, para que la gente se haga memoria de lo que era niño en crecimiento. Antes del Canal 4, yo me acuerdo, porque yo era fanático, seguidor del Canal 4, yo me tiraba el Canal 4, porque uno siempre veía de una, no, de una a tres, el Canal 4. Luego uno veía telesistemas que tenían los muñequitos que uno les acostumbraba, que eran de tres a siete de la noche, cuando ya hablaban el renegado. Pero antes de las tres de la tarde, quien tenía una programación infantil dentro de la una a las tres, oye, yo soy la data, yo soy la data. Atención, yo soy la data. Pueden llamar a 809-725-0505 para saber si usted está de acuerdo o no con que manden a sus niños a las escuelas de manera semi-presencial. Pues le voy a seguir contando mientras las personas se comunican con nosotros. Pasa Luis y las personas que están en su casa, que antes había unos, de una a tres de la tarde, en el Canal 4, daban esos muñequitos japoneses, yo me acuerdo como ahora, que estaba en Napo, en Napo y, no me acuerdo, era como un Tanapo y algo así. Estaban los niños en crecimiento y ese tipo de muñequitos que ayudaban al crecimiento de los niños. O sea, en la televisión. Porque, por ejemplo, tengo que ser sincero, mi niña tal vez tenga el privilegio de poder tener un ejemplo Netflix, pero yo no puedo decirle que toda la población tenga Netflix. Tenga Netflix. Entonces, Jay Yanke se acuerda de eso. Atención, la antigua. Él se acuerda de eso, no se acuerda. No, no, no. Se acuerda de eso. Esos muñequitos que daban en el Canal 4, fuera bueno implementarlos y que los profesores trabajaran de la mano de esos programas. Esos programas, tres minutos, tres o una llamada o tres minutos. Tres minutos. Entonces, esos programas educativos puede ser posible que, ok, no pongan el audio, por favor. Sin el audio, que no ve, que no ve YouTube. Ok. Atención, que lo pongan en cuadrito. Ok. Esos que estábamos viendo ahí señalaban niños de crecimiento. Esos eran muñequitos japoneses de figuras que se veían, ¿sabes? Que se veían en ese tipo de horario y daban buenas enseñanzas. Se enseñaban a contar cosas de biología, lengua española, de todo. Todo. Entonces, puede ser que el gobierno nuevamente implemente en un horario específico en conjunto con los profesores ese tipo de enseñanza para aprender. Y los muchachos, miren, pues también otra cosa, la luz, otra vaina, la luz. Por lo que pueden repetirlo durante dos o tres veces al día, no sé. Entonces, fuera bueno que volvamos a ver ese tipo de programas en el Canal 4. Esos muñequitos se veían antes en el Canal 4. Si se puede trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación, con los profesores, creo que ayudaría muchísimo para las personas que tal vez no tengan acceso a internet, no tengan, porque hay muchas personas, creemos que dicen no. Ah, no, porque no, no, no todo el mundo tiene el privilegio de poder tener acceso a internet. Las personas pueden comentar abajo en el video si está de acuerdo o no de mandar a sus niños a las escuelas. Señores, el programa ha terminado, nos vemos mañana y ya ustedes saben, vean todo nuestro contenido a través de la plataforma telenor.com.do con nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook. y Facebook. ¡Gracias!